Mira, mi vida, soy yo la tía de Dayana. A ver, ella es un caso social que tiene expediente abierto en el partido hace 7 años, pero las cuales entidades no visitan su casa, no le dan atenciones. En estos momentos tiene los 4 niños ingresados en el hospital infantil y el médico llamó a la casa para decir que los niños no tenían medicamento. A ver si usted cree que eso sea posible. Se hicieron unas llamadas, unas gestiones y al momento apareció el medicamento. Pero ve con precisa. Su casa está en muy malas condiciones. Vive en una CPA que se llama Fran País antes de llegar al aeropuerto. Las condiciones de la casa son piso de tierra, el techo se moja, bienestar social no ha ido a atenderla, no le dan una cama, no le dan un sábado, no le dan nada y entonces estamos preocupados. El niño que falleció, falleció de parasitismo. ¿Por qué? Porque el suelo de ese lugar ahí está contaminado. Entonces los otros niños están ingresados a ver si se les cura. Pero la trabajadora social lo único que dice es que eso es problema de los de arriba. Nosotros fuimos al gobierno, el gobierno nos manda para salud pública, salud pública nos manda para el partido, el partido nos manda para salud pública de nuevo. Entonces todo el mundo pelotea y nadie resuelve el problema. Entonces nosotros acudimos a usted, que sabemos que es un gran periodista y que nos va a ayudar, que unos vecinos de nosotros nos dieron su número y bueno, se lo dejamos en sus manos a ver qué puede hacer por nosotros. En estos momentos no le podemos mandar fotos de la vivienda porque vivimos como a 20 kilómetros de su casa. Pero mañana sí le podemos enviar la foto en horas de la tarde. Necesito que me vea este caso, que me tenga de cerca, por favor, le pedimos ayuda porque no queremos lamentar la pérdida de otro niño nuevamente en nuestra familia. Cualquier cosa que le haga falta, papeles de ella, ella tiene problemas, los niños también. Hoy llamamos a la presidenta del CDR, nadie da respuesta, nadie dice nada. Hablamos con el director del gobierno de aquí de Villa Clara y tampoco nos da respuesta. Lo que nos hacen es peloteando para todos los lados y nadie tiene culpa de nada, nadie está informado, nadie sabe nada. Entonces lo dejamos en sus manos a ver qué es lo que pasa. Porque ya el niño que falleció tenía 7 años. La grande tiene 13, tiene Giselle, Jessica tiene 10, Jordanki tiene 6 y la menor tiene 3. Entonces dejamos esto en sus manos a ver qué puede hacer por nosotros. Cualquier cosa que le haga falta, aquí estoy.